Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el mini-grupo de los martes, podemos llamarnos así. Queremos agradecer a la Escuela de Música por la oportunidad que nos da de hacer los mini-grupos, a las compañeras Gracia, Juan, Nali, que están detrás de cámaras, que están aquí trabajando. Y nosotros pensamos, como la Escuela de Música, que lo importante en estos caminos es el proceso, y no tanto el resultado. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar un poco de nuestro recorrido durante este curso. Y vamos a empezar con Mariposa Tecnicolor, de Fito Paez. Bueno, aquí tenemos. Este tema nos falta, bueno, primero que nos subimos un poco de tiempo, no podemos admitir que nos subimos un poco de tiempo, pero además nos falta la música, la letra no, que cante, la intro y el resto del tema, que no lo teníamos. Pero bueno, queremos mostrarlo también para ver lo que estuvimos trabajando. El siguiente es Cadillac Solitario. Va. Y hasta aquí. Este no tenemos más. No nos cortes, no nos cortes, esperamos un segundo, esperamos un segundo que tenemos uno entero, te lo prometo que no te vayas de ahí, tenemos uno entero, dale, dale, vamos. Un, dos, tres, y uno. Te vi llegar el brazo de una amiga cuando entras de al mar y te caes al riso, no me tiraste el pibuí, no me tiraste el cifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu esencia, sin sentir piedad, chocando con la maja, te burlaste de todo, te reíste de mí, tus amigas escaparon de vos, Y a mí me volvió loca tu forma de ser, me volvió loca tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son joyas de la noche de la mediocridad. Me volvió loca tu forma de ser, a mí me volvió loca tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son estrellas de la noche de la mediocridad. Veníte a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así, nadando en tu demencia, no sabías que hacer, yo te traté de besar. Veníte a mí, tomaste de todo, te reíste de mí, tus amigas escaparon de vos, y a mí me volvió loca tu forma de ser, a mí me volvió loca tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son joyas de la noche de la mediocridad. Me volvió loca tu forma de ser, a mí me volvió loca tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son joyas de la noche de la mediocridad. y a mí me volvió loca tu forma de ser, a mí me volvió loca tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son joyas de la noche de la mediocridad. ya